Hola, ¿qué tal? Soy Rafael Estrada Michel y me encuentro muy preocupado por una serie de determinaciones y omisiones que ahora, justo al terminar la legislatura del Congreso de la Unión, se han tomado para este 2024 y desde luego para la siguiente administración. Por principio de cuentas les diré que el Congreso de la Unión ha capitulado en torno a su capacidad de perdonar personas que se encuentran procesadas o bien que ya han sido condenadas por diversos delitos. Ha capitulado en favor de la Presidencia de la República que ahora podrá indultarlos, que sería el término técnicamente correcto, casi de manera discrecional. Ya no hará falta una ley de amnistía específica como en buena técnica constitucional tendría que ser exigible. Otro tanto podemos decir acerca de la muy preocupante eliminación de la facultad para los juzgadores de amparo de suspender con efectos generales una ley o cualquier otra norma general cuando se entienda que puede resolverse su inconstitucionalidad. Esto quiere decir que si no promueves tu amparo no se suspenderá en la aplicación de la ley a ti y eventualmente aunque se declarara inconstitucional ya con una sentencia de amparo, si se aplicó el acto de autoridad inconstitucional, es decir, la ley en perjuicio y un perjuicio irreparable ya nada podrá hacerse para que tus derechos humanos se vean reparados. Es un tema sumamente preocupante que debilita obviamente el acceso a la justicia y que debilita la correcta aplicación de la legislación de amparo en materia de normas generales, abstractas e impersonales. Casi casi obliga a todos los mexicanos, a todas las mexicanas, a cualquier persona que sea incluso transeúnte por nuestro territorio a tener los medios suficientes para pagar un abogado en materia de amparo que además suelen ser carísimos. No sabemos por qué pero se tomó esta determinación que primero fue aprobada en la Cámara de Senadores y después en la de Diputados y que ahora tendrá que ser, ojalá por las minorías parlamentarias, contravenida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una acción de inconstitucionalidad. Y por último les diré que no se tomó nunca la determinación de la que ya hemos hablado en esta columna acerca de nombrar a los dos magistrados de sala superior y a otra serie de magistrados y magistradas electorales que faltan en el país para poder calificar, entre otras cosas, de manera completa la elección presidencial. Esto nos coloca en un grave peligro, pues aunque la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación sí prevé la posibilidad de sustituir con decanos de salas regionales a los magistrados que falten, es decir, que estén ausentes por cualquier razón en la sala superior, también exige un quórum de seis magistradas y magistrados de la sala superior para calificar la validez de la elección presidencial. Y además hay que decir que esta sustitución por el decanato pues solo se refiere a aquellos magistrados o magistradas que ya han sido nombrados. Es lógico, pues solo puede estar ausente quien en algún momento estuvo presente. No haya ahí una laguna de la ley, se podría colmar, como ha dicho el maestro Elisur Arteaga, mediante una buena interpretación analógica y por mayoría de razón, pero justo es lo que vemos con mucha preocupación. Razón es lo que está faltando para entender que las instituciones electorales tienen que estar cabalmente reunidas con miras a que políticamente no se pueda hacer nunca uso de argumentos que puedan poner en entredicho la legitimidad de los tribunales para resolver cosas tan delicadas como la validez de una elección que por lo demás, hoy por hoy, ha sido ya puesta en entredicho por numerosos actores debido a actos anticipados de campaña, a rebase de los topes, a falta de imparcialidad de las autoridades, etcétera, etcétera, etcétera. La situación puede ser políticamente muy preocupante, sobre todo si no ponemos las soluciones jurídicas al alcance de la consolidación de nuestro Estado democrático. Que venga un periodo extraordinario para que el Senado nombre a estos magistrados y magistradas faltantes. Eso es lo que deberíamos exigir desde una ciudadanía consciente de lo que nos juzgamos en este proceso electoral, no nada más en la elección del 2 de junio, sino en todo el proceso electoral del año 2024. Muchas gracias.